Dice, los canarios estallan contra la inmigración y sus mentiras. Muchos de ellos vienen, cobran prestaciones y se van. No están en guerra. Su país ha subido en turismo y ha subido su economía. Es que esto es de blanco y en botella. En Marruecos ha habido una situación económica brutal, ha evolucionado muchísimo. La mayoría de la gente que viene no son ni ancianos ni mujeres. No, no. Son gentes que están con 25, 30 años, además en edad militar. Vienen aquí y se les trata, por ejemplo, mejor que a los que han tenido el problema con el volcán de la Palma. O sea, el volcán de la Palma viene en contenedores y estos viven en los hoteles. Claro, eso la gente no lo acepta. La culpa no lo tienen los inmigrantes. Si tú llegas aquí ilegal, vulneran todas las leyes y encima te dan un dinerito, te meten en un hotel de cuatro estrellas, te vienen las de la Cruz Roja, te bailan el mambo y te lo pasas genial. Ellos no tienen la culpa. La culpa la tienen las administraciones públicas de este país, el gobierno de España, que es un gobierno de chichinabo, ridículo, que está condenando al país directamente a una situación social insostenible. Correcto, pero mire, un apunte. Yo cuando vi esta noticia de la ley, puse en redes sociales que en las islas el partido más votado en las últimas elecciones ha sido el Partido Socialista sobre el Español. Toma ya. Es decir, están, como usted ha dicho, hartos, se ha incrementado todo el incendio delincuencial, agresiones, robo con violencia, ocupaciones, y sin embargo vuelven a votar lo mismo porque así no gobierna la extrema derecha o la ultra extrema derecha. Que no existe en España, por cierto. Correcto. Que no tiene representación parlamentaria que yo sepa. Pero le quiero decir que la gente luego se manifiesta y los responsables de la inmigración, que es el partido en el gobierno, es el más votado. Un dato curioso. Pero vemos como sistemáticamente año tras año en las Islas Canarias no dejan de entrar gente. O sea, usted ha dicho que han impulsado a 130 en tres años. Cuatro. Bueno, si entran 25.000, 30.000 cada año, imagina usted la cantidad de gente que está entrando en patera en las Islas Canarias. Ahora sumamos los que dijo desde el año pasado en avión por vía Barajas. Si de todo el incremento de la cantidad de gente que ha entrado, y expulsamos haciendo 30 en cuatro años, el resto están en España. ¿Haciendo qué? Delinquiendo en un porcentaje muy elevado y sin la más mínima oportunidad de deportarlos. Personas que asesinan, personas que violan y siguen en España, no puede ser. Es como el caso que hablaremos seguidamente de un paraíso convertido en un infierno. No puede ser, no puede ser. Están delinquiendo y no se pueden deportar. No solamente nos cuestan dinero, nos violan, nos asesinan. No, no se pueden deportar, no. Se pueden deportar, pero no lo hacen. Qué diferente. A mí lo que más me duele de todo esto de lo que estamos hablando es del drama que hay detrás, que no se sabe muy bien por qué no se quiere hablar en público de ello. Porque estamos hablando de los cayucos. Pero vamos a ver. Esto es un negocio tal, es un negocio tal que las propias mafias y el crimen organizado se han dado cuenta y se están lucrando de ello. Claro. O sea, se están utilizando las mismas rutas del tráfico de hachís y de cocaína para con los mismos medios traer a personas ilegales aquí. Antes decía María José una cosa que tiene toda la razón. La gente tenemos asimilado el tema de los cayucos. Pero ojo, están viniendo gente aquí en embarcaciones de 100.000 euros con más de 1.000 caballos. Ojo, están llegando de 50 a 70 y yo invito a todos los que nos están viendo, por favor, que cojan un papel y un bolígrafo. Estas embarcaciones pueden entrar de 50 a 70 personas. ¿Sabe lo que están cobrando cada una? De 6 a 10.000 euros por cada viaje. Es que es más rentable ya que traficar con droga. Y ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, cuando las propias mafias están en ello, es que esto ya no es solamente un problema humanitario. Estamos hablando de crimen. O sea, ya es una tragedia que alguien tenga que seguir de su casa. Ya es una tragedia que alguien pueda morir por buscar un futuro. Pero oiga, es que lo que no podemos permitir es seguir con unas políticas, y no solamente en España, y no solamente hasta ahora este gobierno. Es que en la anterior hubo otros y tampoco hubo unos cambios muy sustanciales. Es decir, yo creo que de la misma forma que un alcohólico y que un drogadicto, para arreglarse el problema, lo primero es reconocer que tiene un problema. Es que tenemos que reconocer que esto no es política. Esto es humanidad. Y oiga, hay un problema muy serio. Y no el que habla en contra de la inmigración es un racista ni es un semóforo. A lo mejor muchos tenemos mucho más sentido común que esos que por querer tapar un problema son incapaces de buscar una solución. María José, es que estamos hablando, ha dicho unas cosas el señor Perdiguero, que es importante. O sea, Canarias, que está sufriendo una invasión directamente descontrolada, una invasión descontrolada, eso es, ahora mismo, entra María Montero, que vive ahí en Tenerife, dice que es insoportable, se ha convertido en un infierno, y siguen votando al Partido Socialista. ¿Qué es lo que pasa ahí? Esto es verdaderamente alarmante y absolutamente desesperanzador. Decía cuidado porque he oído en varias ocasiones hablar de invasión y naturalmente lo ha dicho la propia presidenta, como bien ha dicho Javier Rodrigo, de Cruz Roja en El Hierro. Pero tengo que recordar que a un tuitero por hablar de invasión, en fin, ha tenido problemitas importantes, porque aquí lo único que se trata es de ocultar, sí, llama poderosamente la atención, que en Canarias efectivamente al final voten nuevamente al Partido Socialista cuando realmente ya no pueden vivir. Pero bueno, esto es lo mismo como los votantes en Extremadura, ¿verdad? votan al Partido Socialista pese a que naturalmente su propio partido les va a tener esquilmados para darles el dinero a Cataluña. En fin, menudas tragaderas tienen los votantes del Partido Socialista.